¿Cuál es la decisión familiar? Yo creo que es un prestigio importante para cualquier jugador y la verdad que hubiese sido una locura haber dejado escapar dentro de lo que es el final de mi carrera una competición tan importante como es la Copa. Me voy a preparar para jugarla desde el inicio porque esa es mi meta, hacer una muy buena pretemporada y sobre todo con la complicidad que tengo con Guillermo de prepararme de manera seria como siempre lo ha sido. Pero para poder empezar desde un inicio que es lo que va a ser mi mayor meta en esta segunda etapa en la U. Por ahí me pasa un poco lo que me pasó, valga la redundancia, cuando fui a la Fiorentina. Pensé que iba a ir solamente por un año y al final estuve tres años de manera muy cómoda y feliz. Sí, y hoy día prácticamente me pasa algo similar con la Universidad de Chile. Eso también es un compromiso en el cual yo estoy muy comprometido. Y sobre todo porque como jugador y como yo siento el fútbol hay que ir a competir y hay que ir a pelear esas libertadoras. No nos podemos conformar con pasar solamente una etapa, sino que hay que ir a pelear con el convencimiento que requiere una institución tan grande como la U. Me motivó sobre todo un tema personal, de demostrarlo hacia mí mismo que esta situación la podía revertir. Y sobre todo porque la U también en cierta manera te pone en las condiciones de que tú pienses solamente a jugar al fútbol. Entonces creo que ha sido una cosa recíproca, una situación recíproca en la cual tanto yo con la gente ha sido un comportamiento leal. Y es así como me he comportado en la cancha y en general me he comportado en todas las instituciones en las cuales he estado. Porque es lo que amo, es lo que me motiva y sobre todo me motiva siempre a competir y ganar, cosa que es muy difícil en el fútbol. ¡Gracias!